Pues nosotros estamos muy contentos el día de hoy es de estar aquí con las personas que nos visitan desde Colombia, pues bienvenidos a Oriangato. Ay Felipe, muchas gracias, nosotros estamos súper emocionados de estar aquí presente en este hermoso pueblo y por supuesto en este gran evento. Es la primera vez que nosotros salimos también a este tipo de encuentro internacional y demostrar todo el potencial artístico que tiene nuestra región. Nos gustaría también que te presentes con todas las personas que nos están viendo en este momento. Felipe, mi nombre es Indy Donado Martínez, soy la coordinadora de proyectos de la Corporación Artística y Cultural Alfombras Momposinas de Colombia. En esta ocasión, en este encuentro internacional, ¿a qué hora iniciaron a trabajar su alfombra? Bueno, nosotros estamos trabajando realmente desde anoche, empezamos como desde las de ocho hasta las doce, paramos, volvimos acá a las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Sí, hasta las, estamos acá trabajando. En este caso, quizás a lo mejor en su país lo trabajan un poquito diferente, la técnica y los materiales son los mismos o tuvieron que hacer alguna modificación. Bueno, en nuestra región nosotros trabajamos con el acerrín, inclusive más fino que el cacao ustedes realizan. La técnica que estamos utilizando es básicamente la misma, que es con los dos deditos. En cuanto a los materiales, para nosotros también esto es un proceso de aprendizaje. Estamos explorando cómo ustedes manipulan, pigmentan y qué tipo de materiales utilizan. También implementamos, obviamente, con el acerrín, que es nuestra base, y estamos también trabajando con las flores. Manejamos dos técnicas. Siempre estamos utilizando mano alzada y en nuestra región se ven mucho las alfombras de acerrín y flores. Y flores. Sí. En este caso, por ejemplo, ustedes, ¿qué le dirían a la gente de Uriangato, que nos está viendo en este momento, para que vengan a conocer su trabajo? Sabemos que tenemos un talento, uf, o sea, de alta gama, va a ser algo totalmente diferente. Vimos otros trabajos, pero el colorido de nuestra alfombra va a ser nuestra innovación y como que el plus que va a tener de todas las alfombras. Nos van a reconocer, somos Colombia, tenemos el stand ahí y cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber, estamos prestos a que ustedes nos enseñen y a nosotros también transmitírselos. Para finalizar, una pregunta casi obligada. ¿Qué les ha parecido México y, en este caso, Uriangato? Bueno, como su lema lo dice, Uriangato, te viste de orgullo. Nosotros, en estos momentos, tenemos esa ropa de orgullo puesta. Estamos mostrando lo que tenemos y, obviamente, su país, su pueblo es espectacular. También aprovecho, Felipe, y los invito a ustedes que visiten a Mompox Bolívar. Es un pueblo patrimonio de una arquitectura mágica. Así que, gracias por invitarnos y esperamos estar el otro año aquí, en su hermoso pueblo, Uriangato. Por supuesto, pues siempre tendrán las puertas abiertas. ¿Hay alguna red social donde la gente pueda seguir su trabajo de Colombia? Claro que sí, estamos como Coralfombra o Corporación Artística y Cultural Alfombras Mompocinas. Estamos en Instagram, Facebook. También pueden seguir a nuestros talentosos alfombristas como Luis K. Villanueva y Juanda Villat. Entonces, apóyennos, síganos y, nada, aquí estamos para cualquier cosa y esperamos volver también para seguir aprendiendo de lo que ustedes hacen. Por supuesto que sí, pues muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que en este momento, pues, es muy valioso. Y a todos ustedes, pues, invitarlos a que sigan su trabajo y, sobre todo, que se den la oportunidad de venir a conocer todo el talento que, de verdad, me consta que están realizando en estas alfombras. Muchísimas gracias y nosotros continuamos.